Este es un tema que nos desvela a la diputada Banfi y a mí, ella ha presentado un recurso ante la justicia y hemos comentado, Alfredo, que Fabiola Llanies tiene una sentencia en contra en primera instancia y también una sentencia de Cámara. ¿Qué quiero decir con sentencia en contra? Que está obligada por manda judicial a transparentar sus gastos como primera dama. Bueno, ¿sabés qué nos llamó muchísimo la atención? Que en las últimas horas envió una suerte de comunicado de prensa que lo tenemos por allí. Yo te lo podría parafrasear, pero la verdad que prefiero leerte algunos párrafos. Dice la primera dama, señora Fabiola Andrea Llanies, no posee cargo o función en la estructura del Estado Nacional, no es funcionaria pública, no posee designación ni contrato, etcétera, etcétera. Como diciendo, no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Habla de la solicitud de la diputada Banfi, de hecho, la fecha, etcétera. Dice que hubo una respuesta a esa solicitud a través de la Secretaría General de la Presidencia, que hay dos personas a su cargo, que son Mara Fiotti, la asesora de vestuario, la fashion designer, por llamarlo de alguna manera, y la señora Muguillo, y que también se ha especificado cuáles son los gastos que estos cargos, uno a Don Orem y otro como personal de planta, implican para el Estado. Ahora bien, ¿qué pasa con esto, Alfredo? Por un lado, no sé qué opina la diputada Banfi, pero poco menos que en el comunicado de prensa dice, bueno, ya le contestábamos a Banfi, falta que diga que no moleste más con esta cuestión, porque la primera dama no es funcionaria pública. Y la verdad, diputada, entiendo que no se trata de un pedido suyo, ni a título personal, ni a título de diputada de la Nación, sino que se trata de una manda judicial que tiene además ratificación a través de una sentencia de Cámara, y que no han cumplido con lo que la justicia le demanda. No se trata ni de usted ni de mí. No sé qué opina usted. Así es, así es. Bien lo explicaste. La verdad, a mí me llama la atención que hagan énfasis en que el hecho de que no sea una funcionaria no está obligada a responder cuando lo que nosotros le estamos preguntando todos los ciudadanos queremos saber es de qué vive Fabiola Yáñez. Claro. Y que si Yáñez gasta y su manutención la hace con dinero público, eso está muy claro en la Ley de Acceso a la Información Pública. Todos aquellos que gasten dinero público son sujetos obligados de cualquier pedido de acceso a la información. Efectivamente, tenemos una condena en primera instancia. Sí. El Estado, la Secretaría General, el señor Vito Velo, para no responderme, apeló, fue a la Cámara para negarme la información. Insistimos, volvió a perder. Ahora tiene cinco días. El martes 13 tiene que entregar toda la información. Si así no lo hace, va a tener que pagar por día de incumplimiento a la ejecución de sentencia. Y si es necesario, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El acceso a la información es un derecho humano. Totalmente. Y ¿saben qué? Lo están violando. No es que me lo violan a mí, se lo violan a todos los ciudadanos. Eso es. Porque todos queremos saber por qué la señora Yáñez principalmente oculta información. Porque yo ya entro a sospechar. Esto fue, como bien decía el comunicado, 5 de agosto del año pasado, producto de llamarme la atención los pedidos de acceso sobre los ingresos durante la pandemia a Olivos, la foto de su cumpleaños. Entonces ahí dije, bueno, quiero saber qué hizo esta señora mientras nosotros estábamos encerrados en nuestras casas. ¿Qué era lo que hacía ella? Bueno, no me quieren contestar. No es que no me pueden contestar. No quiere el gobierno, el presidente, el secretario general y la propia señora Fabiola Yáñez contarnos a todos los argentinos qué hace con nuestro dinero. Bueno, y para cerrar, diputada, estábamos viendo recién la última resolución judicial que es donde se establece que en un plazo de 5 días que vence el martes 13 de diciembre deben transparentarse los gastos de la primera dama y tengo entendido, corríjame si me equivoco, que hay un punitorio que son 30 mil pesos por día que corren a partir del próximo martes y que caen en cabeza de Vito Velo, del secretario general de la presidencia. Así es. Esto es así. O sea, en cabeza de todos, del Estado. No, lo tiene que pagar con su sueldo. Ah, lo tiene que pagar con su sueldo. Ah, lo tiene que pagar de su sueldo. Bueno, bueno. Bien. Se va a apurar, seguramente que en ese caso se va a apurar un poco en dar la respuesta. Y entiendo que van a ampliar también el pedido de rendición de cuentas a los viajes al exterior de la primera dama y, bueno, a todos los gastos de vengados después de que se levantó la cuarentena estricta y la cuarentena no tan estricta. Y vamos a presentar también en las próximas semanas un proyecto que estoy presentando para que haya un régimen de transparencia a todos los cónyuges de los presidentes. Porque la verdad nos parece este reinado que viven durante cuatro años las parejas presidenciales al menos tienen que rendir cuentas acerca de las actividades que llevan adelante porque todos los argentinos tenemos que saber qué se hace con la plata de nuestros impuestos. Totalmente. Un anacronismo además, ¿no? Total. En muchos casos, porque en otras sociedades esto está mucho más aceitado, ¿no? Remora monárquica, diría. Total. Y con la excusa de que no es funcionaria pública la primera dama parecería ser que puede disponer de fondos públicos a discrecionalidad. Y la verdad es que eso va contra la ley de transparencia. Viaja, por ejemplo, usa los aviones oficiales para visitar a su familia en misiones según fuentes periodísticas. Porque no tenemos esa información de manera oficial. Pero lo que sí nos preguntamos es ¿por qué no usa aviones comerciales? Y más para una actividad que es privada. No es una actividad oficial o que está reemplazando al presidente en alguna cuestión protocolar. Eso hay que ordenarlo porque la verdad hoy es un despelote. Y mientras tanto, gastan plata nuestra. Débora Plager también tiene para contarnos. Sí, porque hablando de Remora monárquica me hiciste acordar. Para entender el pensamiento de Cristina... ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.